Este sábado, o mejor partido da preferente sur, Xogas en Pontellas. Manadería Paso a Nivel, Restaurante Siderías Tour, Os Pes de Lolita, Adega de Montero, Merendero Vila Fría, Calidad de Móvil, Alonso Serodio en vivo, Dende, San Campio, Pontellas, Porrín Industrial. O Mellor Partido, Oder Vidal Uriña. Sigue este partido hasta la noche en Youtube, Facebook y Google Plus. Con Oso Deporte Galego, Minuto 91 Galicia.